Queremos saber qué es lo que propone tal o qué es lo que propone cual. Todavía no lo saben. Los dos grandes bloques que tenemos en este momento son el macrismo, que tiene cuatro años de gestión. El macrismo es esto que se viste en los últimos cuatro años de gestión. Y el kirchnerismo, que tuvo doce años de gestión. ¿Qué cosas están dudando? Porque cuando hay tanta duda como la que se está planteando, hoy la escuchamos, la tenés a Mieta Tundis que hablamos, que yo la adoro a Mieta Tundis porque me parece una laburante fenomenal en la cuestión previsional y logró establecer un concepto público de que los jubilados debían ser interesados. Y yo le escucho a Mieta que es de las poquitas valientes del Frente Renovador que salen al aire. No hemos conseguido a nadie que quiera hablar del Frente Renovador porque hoy se decide. Y cuando le preguntamos, a ver, ¿dónde está Tundis decida esto? Yo reconozco que siempre dije cuál era mi límite que es Cristina. Tengo muy buena relación con muchos kirchneristas con los cuales se puede dialogar, como Firmus, como Gioja, pero bueno, obviamente en mí, personalmente, si me preguntan, y obviamente siempre lo he dicho, me gustaría tener un frente donde todos pensemos de la misma manera y donde no haya en las mochilas ninguna causa judicial. Bueno, ahí hay dos definiciones. A, el límite personal se llama Cristina Fernández. B, el límite de contenidos que no haya causas judiciales. Bueno, eso no existe. No existe. Entonces digo, hoy Massa debe decidirse, si es que Mel Cattunis representa el corazón del Frente Renovador, tiene que decidirse por esto. Y si el otro límite, el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, nos lo dijo en aquella famosa charla en Amcham, en donde Cornejo dijo, abramos el partido, cambiemos el nombre, cambiemos. Bueno, ahí Sergio Massa dijo, no voy a estar en ningún lugar en donde esté Mauricio Macri. Si no va a estar en ningún lugar en donde está Mauricio Macri, y si Mel Cattunis representa al Frente Renovador donde no va a estar donde esté Cristina Kirchner, no hay demasiada vuelta. ¿Qué cosas están discutiendo? Pues si no suena a una especulación. No lo digo solo por el masismo, lo digo por todo. La Habana, ¿a dónde está? Me cuentan cuál es, pero lo digo con dolor. Yo hasta me atrevería a decir, me entusiasma hasta para pensar en votarlo Roberto Olabaña. ¿Dónde está Roberto Olabaña? En principio en Consenso 19, que es el espacio... ¿Qué es Consenso 19? Un espacio propio. ¿Con quién? ¿Está el socialismo ahí? ¿Está el viscer? De verdad, a 10 días de las elecciones, ¿qué es Consenso 19? ¿Se puede armar un proyecto para gobernar un país cuando a 10 días de cerrar las listas no sabemos quién es? O sea, no les obliga. Los únicos que la tienen más o menos clara, y vos me dirás, bueno, porque no tienen aspiración de gobierno, porque su vocación es la de la crítica de la... Es la izquierda. No, yo estoy claro qué es del cambio y qué es Brakeman. Claro, claro. Insisto, una cosa es tener tan claros los conceptos cuando vos decís que no vas a ganar una elección. Porque asumo que no van a ganar la elección. Ahora, el otro extremo de la especulación, que es que el gobernador Uñac, un hombre triunfado... La verdad que me sorprendió mucho. Yo le hice esa entrevista, ¿te acuerdas cuando vino a la entrevista? La verdad que quedé muy interesado por el gobernador Uñac. Me dijo, me encantaría ser el vice, aceptaría ser el vice de La Baña. Y hoy está trabajando con Alberto Fernández. ¿Cómo entiendo esto? Sigo, ¿eh? Puedo seguir con todos los gobernadores. Con todos los gobernadores. Mansur, que fue ministro de salud, muy mal ministro de salud, de Cristina, ¿de quién es? Se había despegado. Sí. Y ahora está de vuelta con Cristina. Bueno, pero esos dos casos tienen una explicación. Votos en su provincia. Bueno, entonces díganmela más fácil. Claro. Mira, vamos a estar con el que más votos nos colentan. Esto vale para La Baña, para Masa, para los radicales. Los radicales. ¿Qué es la vida de la comisión? Alguien me cuenta qué es de la vida de la comisión que se formó en la convención de Parque Norte para negociar con los... ¿Qué está buscándose de la comisión? ¿No les dan el sello? ¿Qué hace la comisión del radicalismo? La verdad que yo debo decir, triunfaron Cristina y Macri. Porque la elección es Cristina y Macri. Sí. No hay más, con todo respeto por Alberto Fernández. Que de paso está internado, me acaban de mandar una información que está bien. Sí, sí. Que su crisis de ansiedad y de fatiga es esto. Sí. Ansiedad y fatiga. Exactamente. Sí, tiene que descansar 48 horas y aprovechan y le hacen chequeos médicos. Pero digo, ganaron Macri y Cristina. Ahora, siempre mi duda es si la opción de Macri y Cristina es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Quiero decir, si es que ellos la han impuesto y por lo tanto la ciudadanía se ve atenazada por elegir estas dos opciones, o en realidad a la ciudadanía le queda más cómodo que elegir... Yo creo que siempre de arriba hacia abajo, ¿eh? Siempre me parece que las mezquindades del poder, de todo el poder, hacen como que permee hacia abajo. Ahora, también me parece que nosotros tenemos que asumir. Esta cuestión. Luis, Durán Barba dice que hay que votar entre el miedo y la decepción. El miedo, Cristina Kirchner, la decepción Macri. Y, este, y carta abierta que reapareció dice lo mismo pero al revés. Claro. Entre lo menos malo nos quieren hacer votar. Bueno, hoy sabremos, hoy sabremos, yo espero que hoy se sepa que va a ser el Frente Renovador. No se puede seguir especulando. Porque me parece que cospida contra el propio Frente Renovador, que es un frente que, por ejemplo, le puso... A ver, corregámoslo. Sergio Massa le puso el límite a la Cristina Eterna de Diana Conti a la red reelección. En 2013. No es menor lo que consiguió, ¿eh? Bueno, en estos términos nos planteamos... ¿Hay alguien que está desesperado acá en la mesa, que está entusiasmado, así como nosotros, de comer... Tamales y empanadas sarteñas por ir a votar? ¿Hay alguien que está diciendo, quiero corriendo ir a votar? No. Nosotros que trabajamos de esto, no. Imagino al ciudadano a pie con un 50% de inflación, con peligro por la pérdida de trabajo, con caída de todos los índices de consumo, con la angustia de la seguridad. Ojo a los que especulan creyendo que la viveza política es un modo de construir. Porque eso, escupido hacia arriba, cae como una sanción de descrédito definitivo. Novaresio 910. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, por Radio La Red. Novaresio 910. Novaresio 910. Gracias.